Volver a ver la luz de lejos bajo episodios cortos Escupo como si la lluvia salpicara de mis ojos marrones Como la mierda en condiciones cortos Es el lazo de soltar amarre sin querer ¿Yo quién soy? ¿Tú quién eres? Hombres y mujeres que se arrojan hacia la vía del tren Yacen en el aire las cenizas de los próximos Que vienen a dejar sus cuerpos prematuros En un mundo donde los niños casi ya no pueden nacer desnudos Y es raro caminar cogidos de la mano Donde el despertador parece un simulacro De los sueños que quedaron atrapados en el edredón Perdón es la palabra más difícil Y si mañana muero comentaréis que no fui tan mala Cuento cuántas fotos sobran hoy en mi cartera Me empujo sin más brazos que una soledad sincera Somos carne de ternera en una sociedad de cerdo Que dejan morir de hambre el rostro de los indefensos Estás contento por ese trabajo que te dio el ascenso Algunos llegan más rápidos que el ascensor Sigo cargando sacos de impotencia Lágrimas que caen de mi frente Tienen forma de sudor Honor que rescato de mi dignidad Igual que perder la virginidad en el momento preciso Follaste hasta que te caigas del piso Mostrarte el escondite donde existe el paraíso Ahí voy con mis más y mis menos Tirando a más sin sentirme menos porque al menos me mantengo Y le pararé los pies a todo aquel que quiera Felices Supremos Mucho me temo que Políticos se quejan de las bombas que persiguen sus entrañas Es una putada que tengamos elección de elegir quiénes somos mientras lo podamos Podemos ganarnos el camino por completo Escuchar los pasos falsos que revelan los secretos de quienes están a salvo Irán como en la noria y en lo alto y se olvidan de que el cielo les pone el último asalto Ella, ella a sus 80 años Es difícil que pueda mirarme sin hacerme daño Él llegó con su rebaño a curar enfermos Aprendió a morir y les ingresó en mí La oscuridad romántica de Bañarme en las orillas agrias de sabor A miel del pasado Campos de trigo llenos de cadáveres Hoy es un buen cuadro sin vida en el interior De un pintor arrepentido Es el que huye de los ojos que le dan de comer Uno gana y otro pierde Es el reloj parado de los que llegamos tarde La identidad de los que no quisimos El respirar cuando lo quedó más remedio Es la soga de mi cuello Del tuyo Es un grito en el barullo Del sordo mudo del alrededor La color que dejó el tallo Como testigo de que estuvo ahí marchitándose Es mi hija preguntándome si es verdad o no Que las cosas son así El terror de la cortada El campesino escuchando a Bob Marley Sonriendo a tu lujoso ático Agradecido por el agua Que baja de su montaña Que tú pagas en factura Y así es que es Y así es que es Y si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te yubarían la sangre Y si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te yubarían la sangre Si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te yubarían la sangre Te yubarían la sangre Las palmas su All by new En nuestro rol me full Estoy a full Walking sobre el block Riendome de los falsos Comprometidos del 15M Excusas pa' liarla Manifestaciones controlas ¿Qué es eso? Es como un chip para los presos Hormigas obreras sin obras Al servicio de los sin corazón Los sin tercios llevan Toda una laita reivindicándose ¿Cómo para que salgan a la rua Dormirla sin plom? Hippies de mierda Alternativos de mierda La revolución se hace con piedras Con palos Parece que gozan con el abuso Si tocasen a mi viejo A un hermano Vamos Me pueden partir un brazo Que no doy mis brazos a torcer Indignado La dignidad de ustedes Necesita un corsé Yo estuve ahí Y lo único que vi Fueron falsos rastas Y biches fumando cannabis Mis cannabis Como crecían de los nervios Es pa' tenerle fuego y bye Hay gente como mi viejo Que se ha buscado la vida Mediante el enfrentamiento Con sufrimiento, sacrificio No siempre tiene la culpa El que miente A veces la tienen Los que se alejan mentir Mártir El único que usaba Su guitarra como un arma Fue pomarle Dupra sin putos Dupra y sin putos Universitarios Apestando a carpetas De instituto Lo suelto pa' soltar Mi soltura en bruto Somos un blanco fácil Y estamos en el punto de mira No se pueden ver las piedras De tanto mirar pa' arriba No ven la verdad Detrás de tanta pantomima Ábranse Relacionense Si no sigan escuchando Al chollín Y piérdanse Que fácil es decir Que dejen el trabajo Cuando tengo al viejo Con la soga al cuello Yo no vendo ilusiones Pa' comprar putas Para un vídeo Que tengo mil hormigas dentro Y cada uno carga Con mil pensamientos Porque pesa este mundo Que se cierra en banda Se estanca como el agua De una presa Presa De unos muros Más endebles Que algunos corazones Con coraza Y sé que no compensa Brisa Espartir el alma Es condenarse Atarse a una inestabilidad Que provoca el divagar Con soledad No busco calor Me flipa el frío Hay más amor Bajo las piedras De este inmenso río Y no es que tenga Coeficiente superior Medrogotivo Si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te lluparía en la sangre Te lluparía en la sangre Si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te lluparía en la sangre Si la hemoglobina Hiciera girar turbina Te lluparía en la sangre Te juro variar la sal